Muy buenas a todos, yo soy Sombrita y este es un nuevo video de Warzone En esta ocasión les voy a enseñar cómo tirar el C4 más lejos Vamos a hacer una cosa, vamos a suponer que este dibujo que está acá es una persona Y nosotros justamente estábamos acá Y dijimos, vamos a matar a ese flaco con un C4 Entonces agarramos y le tiramos al C4 ¡Colocando carga! Ah, pero el C4 cayó conoma Pero no llegás hasta ahí con la explosión ni en pedo Entonces, ¿cómo hacemos para que el C4 llegue hasta allá? O sea, tirando al C4 de este mismo lugar Para que llegue ahí Básicamente lo siguiente, lo que tenemos que hacer es Venimos y vamos corriendo, saltamos y tiramos al C4 ¿Entiendes? Mirá que lejos que llegó el C4 Mirá que lejos, o sea, está al lado del flaco Al lado, nosotros vamos acá Vamos acá Y el flaco, básicamente, le detenemos al C4 y Yaon murió Murió, no existe más Así que bueno, espero que les haya servido esto Si no lo sabían, comentenmelo Dejenmelo en los comentarios Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.